Es, ¿cuántos votos sacó Abinader? Sacó más de dos millones. Fue millones de votos Abinader sacó y millones de votos, millones de empleos no le pueden dar porque no le pueden dar a todo el que votó. O sea, un gobierno no lo hace mal o lo hace bien porque nombre su dirigente. Llegará el momento. Pero Luis Abinader vemos que tiene las buenas intenciones. Y puede llegar el momento en que, por ejemplo, en mi casa no se vota por partido. Se vota porque lo haga bien. En mi casa. Yo no votaba. Y una vez dije que por el único que yo me atrevería a votar era por Danilo. Antes de Danilo torcerse como se torció y de descubrirse toda esa corrupción que había, porque hace tiempo que se descubrió. Se sabe el monto ahora, pero la corrupción hace tiempo que se sabe que está. Pero en caso de que este gobierno le falle a la sociedad, vamos a tener un retroceso, vamos a volver a tener a Leonel Fernández nombrando las cortes, las altas cortes, las que a él le dé la gana poniéndolo. Usted aquí, usted aquí, usted aquí, usted aquí, usted aquí. Para que den eso no a lugar como el que le dieron a Felipe Bautista. Porque del PLD, olvídense. En política, en política, uno no puede asegurar nada. Pero del PLD se pueden olvidar que el emergente es Leonel Fernández. Y eso sería catatrófico. Eso sería catatrófico. La gran corrupción aquí, la gran corrupción, la trajo de Leonel Fernández y Danilo La Silla. La gran corrupción. Que han sido todos corruptos. No hay habido ahí, han habido muy pocos, en la historia de República Dominicana. Han habido muy pocos que no sean corruptos. Por ejemplo, Ulises Francisco Payano fue corrupto. Fue uno de los hombres serios y buenos gobiernos. Juan Bosch no fue corrupto. Pero después, búsquenme ustedes, búsquenme ustedes, uno que no haya sido corrupto. Balaguer lo sacó el pueblo por la corrupción, pero más por los asesinatos, que acabó con las ideas. Y él decía que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho, pero había mucha corrupción. Él, como no tenía ambición de dinero, él no era corrupto para buscar dinero para él, pero sí permitía la corrupción para mantenerse en el poder, que también es corrupción. Ah, no, la corrupción se para en la puerta de mi despacho. Y si hoy se habla de Balaguer, es por la corrupción. ¿Por qué? Porque el PRD, que es el PRM de ahora, no hace lo que hizo Balaguer hubiera estado enterrado hace tiempo como un muerto político, como salió. Balaguer salió de ahí siendo un muerto político. Pero los gobiernos del PRD se encargaron de que Balaguer volviera a ser presidente de la república y viniera a robar más elecciones. ¿Cómo robó? Pues Balaguer ganó muy pocas elecciones. Balaguer no ganó la de 66. Balaguer no ganó la de 70 y... la de 70. Balaguer no ganó la de 74. Balaguer, la de 78, se la quería robar y el pueblo no lo permitió. Y en el 86, Jorge Blanco, que estuvo bueno que le pasara lo que le pasó, le entregó en bandeja de plata el gobierno de Balaguer. Una, por el mal gobierno que hizo, y otra que no quiso que Magluta, que ganó las elecciones de Jacob Magluta. Pero Jorge Blanco se la entregó a Balaguer. Hubieron unos 80 mil votos nulos que le daban, o sea que si se revisaban no eran nulos, y le daban la victoria al licenciado Jacob Magluta y a Zar. Y Jorge Blanco no permitió que se contaran esos votos y apoyó a Balaguer, pero para su perdición. Balaguer lo humilló y lo metió preso. Y como cobarde al fin, porque si no hubiese sido tan cobarde, hubiese sido vuelto a ser presidente de la república. Si no hubiera sido tan cobarde. Pero lo que hizo fue que se montó en un avión de ambulancia y se fue a Estados Unidos, di que enfermo. Aquí se quedó esa vez, Antoine Descamps, que lo estaban persiguiendo también, y dijo, a mí que me vengan a buscar mi casa. Antoine era un macho de hombre. Y Rafael Flores Estrella, que dijo, lo metieron preso, y Balaguer quiso hacer un arreglo con él para soltarlo. Y él le dijo, usted olvida quién era mi abuelo. Rafael Estrella Ureña, usted olvida quién era mi abuelo. O sea, esos dos hombres tenían los pantalones bien puestos. Ya hoy fallecidos los dos, que en paz descansen. Michelin salió huyendo y todavía vive en Europa. Fulgencia Pinal, que en paz descansen, se fue vestido de mujer por Haití. Y la mayoría salieron huyendo. Oiga, ¿quién era quien no gobernaba a nosotros? Porque el hombre debe tener la gallardía de enfrentar el problema. O sea, no es lo mismo si un hombre le dice a usted, yo te mato, si usted se queda callado y se arrincona, que si usted le dice, no, nos matamos. Si usted le dice, no, nos matamos, él lo va a respetar. Entonces, como fueron cobardes, nadie los respetó. Nadie los respetó.